esperame chele embeje puta apurate que yo llevo aquí ay su puta ay que vergón esta aqui mas y aqui no hay pedo no hombre que quien suya pango es tranquilo mas ya vas a ver derecho mas cree que no nos piden el dui no hombre ya vas a ver aqui son la gente tranquila bien ojalá mas relaja el budín hombre vergón como que es ya viste como nos quedan viendo hay cocteles amor no un trago de chaparro traernos cada uno derecho mas mira mas cree que no yo pareciera una mala vibra vaya a ser salud chaparro esta mierda quiero ver puta que fuerte que osculero mas para ahora se van a echar otro dale ahi por ahi ya me siento algo patudo chele ahorita lo que quieres es otro patima yo no se como tampoco es tu cumpleaños mejor te voy a poner una rola de la mergona ya vas a ver quieres escuchar un perreo sucio de los de antes de los cabalones ah no me mas en ando feria ahorita ya jolesto yo me tengo que invitar una cobra ya vas a ver esperate ahi ah derecho mas ah matate el bloomer veni veni vos si importa veni vos veni veni a mover la chicha dale ahi dale ahi solo a ganarnos los culos vino de mano ¿puedo bailar con vos man? dale ahi damme maria perdon ajá muerde para aqui muerde para alla dame tu cosita ahi cosita dame tu cosita dame tu cosita que onda le pedimos al dubio y ese mas ya oh que pedo dame tu cosita ahi cosita dame tu cosita ahi cosita dame la dame la piedrita vamos pa'ca parecida le vamos a pegar una granta le diga a ese mas amárrense el bloomer maria me van a chicha por ahi por ahi dale ahi dale ahi dale ahi hu 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 bienvenidos a la cripta dame tu cosita como que fue tu ah ah que onda es ahi como que fue tu ah madre de la tanga ah ya mucha onda con este maje hey hey vos hey put vos ve puta ve ah hu hu ja como ve tu cosita ah la mierda de put venga tarenga hu 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 y donde sos vos maquete importe ju a la mierda y este cerote ah hu no le gusta como bailo pero después quieto quieto al suave a la mierda hu ah venga otra pues venga tarenga ah conmigo amárrense la tanga bienvenido a la cripta dame tu cosita dame tu cosita ay